La Paz 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 Oigo voces, serán las vidas y sus compañeras. Por fin. ¿Qué opacidad? ¿Cómo? ¿Se va usted? Sí. ¿Le dame a un semestere? Con un canto de esperanza y de desnudar por el alma anunciada del cariño a la espera de mi año bienvenido que es morena y aranjera y paraguaya en su en su risa y en su canto resplandece una 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 iluminada de cariño en sus ojos los 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 Amén. 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 Amén.